Merece ser salvado. Señoras y señores, primer famoso salvado esta noche. Ese paneo de las caras es terrible. Vamos a ver quién es el primer famoso salvado en equipo esta noche. Siguen en las comedias musicales, en el musical de tus sueños, por decisión dividida del jurado. Siguen en las comedias musicales, la señora Iliana Calabro y su equipo. ¡Vamos, Iliana Calabro! ¡Iliana está entre los 16! ¡Están las chicas del car! ¡Sigue bailando! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Vamos, Iliana! ¡Viva la cámara! ¡Felicitaciones! Ay, gracias al jurado. Me alivian el teléfono. Y bueno, gracias a las cábalas, a las chicas, a todos los que han llamado ya por los votos para seguir peleando por Ical, para todo corrientes y que sus lisiados tengan un mejor lugar donde atenderse. Bueno, perfecto. Así que sigue, se viene la lujuria. ¡Ay, Rosy! ¡Ya se empezó a hacer los ratones! Pero olvidás. Una noche así con Rosy no la vas a tener. No olvidás. Bueno, felicitaciones. Y bailás, Rosy, también. El año que viene lo convocamos para el Comedia Musical. Gracias, felicitaciones. Gracias. Vamos, ¿eh? ¡Señores! ¡Iglian!